Y tras un intenso operativo en Reynosa, Tamaulipas, fue detenido Roque N, alias el M58, presunto líder de la facción Los Metros, perteneciente al cártel del Golfo. En el operativo que se llevó a cabo por aire y tierra, participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional. Además, también fueron detenidos ocho escoltas del presunto criminal. Y el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borges, sufrió un nuevo revés luego de que un juez federal rechazó concederle un amparo contra la vinculación a proceso que se le dictó como responsable del delito de delincuencia organizada en la modalidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que continuará preso en el Centro Federal de Readaptación Social de Ayala, en Morelos. Y en el municipio de Tabasco, Zacatecas, se registró un enfrentamiento entre grupos del crimen organizado. Durante el intercambio de balas, hombres armados ingresaron a la Escuela Nº 7 José Vasconcelos ante la mirada de los alumnos y maestros quienes solo corrieron para esconderse. De acuerdo con las autoridades, no se reportan personas lesionadas. De acuerdo con las autoridades, no se reportan personas lesionadas.